Hola, bienvenidos de vuelta a World of Tank Splits en español, yo soy Rage, su anfitrión, y en este episodio vamos a hacer la reseña del tanque del Super Pershing o T26C4, o Super P también he escuchado que le llaman. Este tanque es bastante fuerte en diferentes aspectos, tiene algunos aspectos que no son tan fuertes, que no son tan buenos, pero sin duda es un tanque que puede funcionar en las manos adecuadas. Vamos a empezar un poco con las estadísticas, y en el aspecto de lo que es la supervivencia del tanque, tenemos 1485 de vida, nada mal para un tanque medio, sin duda prácticamente 1500, nada mal para un tanque medio de tier 8, sin duda es un tanque bastante resistente en ese aspecto. En nuestra torreta tenemos 101 milímetros frontales, pero tenemos ese mantalete gigantesco del cañón que va a rebotar muchísimos más tiros, es un mantalete muy muy fuerte, entonces esto realmente no representa lo que es la torreta de este tanque, aunque la parte superior del mantalete puede ser penetrada con relativa facilidad. Nuestros lados y la parte de atrás de la torreta en 76 milímetros, sin duda no van a rebotar muchos tiros, no es algo importante, pero tampoco van a dejar que haya penetraciones con munición explosiva tan fácilmente, sobre todo en calibres un poco más bajos. Nuestro chasis con 177 milímetros es una placa gigantesca también de armadura espaciada, como la que es el mantalete, entonces también nuestro chasis frontal es realmente fuerte, incluso la parte de abajo, el chasis inferior, el clasis inferior es sin duda muy resistente, 76 milímetros a los lados, no vamos a rebotar absolutamente nada con eso y 50 milímetros en la parte de atrás, que tampoco es raro en un tanque americano ver que la parte de atrás del chasis no tiene armadura, tenemos un 20% de porcentaje de fuego en impacto, lo cual es bastante alto, entonces tenemos que cuidar la parte trasera de nuestro tanque y un campo de visión, un rango de visión de 290.4, lo cual es bastante bueno, nos va a ayudar mucho a ver a esos enemigos a muy largas distancias, tenemos un camuflaje de 40% estacionario, 35% movimiento y 9% estacionario mientras disparamos, lo cual es realmente no maravilloso para un tanque medio, es un tanque bastante alto, es un tanque que se comporta, es como más o menos como el Chifton o como el M449, que realmente son tanques pesados, pero muy parecidos a un tanque medio, este funciona de forma relativamente similar. Vamos a pasar a lo que es el arma del tanque, un punto en mi opinión no tan débil, pero no es maravilloso en este tanque, tenemos 2227 de daño por minuto, lo cual no es nada fuera de lo normal, tenemos una velocidad de recarga de 6.06 segundos, nuestra penetración media es en mi opinión uno de los aspectos fuertes de este tanque, es que tiene 205 milímetros de penetración en su munición estándar, 258 en su munición premium, que es compuesta rígida y en la explosiva tenemos 45, lo cual es completamente normal para un arma de este calibre, nuestro daño promedio es de 225 de alfa en la munición estándar, 190 en la compuesta rígida y 270 en la alta explosiva, lo cual nos da un arma realmente no muy grande, como pueden ver no es un arma que tenga muy buenas facultades, exceptuando la penetración, aquí tenemos el tiempo para apuntar del arma es de 4 segundos, lo cual es bastante malo para un arma de este tamaño con .344 de dispersión en 100 metros, lo cual no es nada bueno para este tanque, esto nos está diciendo que no es un tanque para estar a muy largas distancias, pero vamos a ver un aspecto muy positivo de este tanque, que son sus grados de depresión y elevación, con 20 grados en la elevación, nada mal, bastante bien y 10 grados en la depresión, lo cual es realmente bueno, es muy muy bueno, tenemos 10 grados de depresión, tenemos una torreta que puede rebotar tiros, sin duda este tanque puede ser utilizado también con el chasis frontal, puede ser utilizado como un tanque con bastante armadura y usando las montañas y colinas a su favor, vamos a pasar a lo que es la movilidad del tanque con 40 kilómetros por hora, lo cual es bastante mediocre para un tanque medio de velocidad máxima, en la reversa tenemos 18, lo cual es bastante aceptable, y en la velocidad promedio aquí podemos ver que realmente el tanque no se mueve muy rápido, con solo 29 kilómetros por hora, en un radio de, en nuestro radio de peso potencia es de 11.3, lo cual es bastante pobre para un tanque medio, un peso de 51 toneladas, sin duda es un tanque medio bastante pesado, lo cual nos puede permitir arremeter contra nuestros enemigos y causarles daño, nuestra torreta gira a 24 grados por segundo, lo cual no es maravilloso para un tanque medio, pero nuestro chasis gira a 45.7, lo cual es bastante aceptable, nuestra capacidad de resistencia al terreno es realmente buena, lo cual nos va a ayudar un poco en lo que es la movilidad, con todos los valores por encima del 100%, 138 en camino, 123 en tierra, y 100 exactamente en agua, un motor bastante pobre, como pueden ver es un motor de tier 6, en un tanque muy pesado de tier 8, es un motor bastante pobre, de 575 caballos de fuerza, sin duda no es uno de los aspectos fuertes del tanque, la movilidad, pero podemos usarlo más o menos como un tanque pesado, combinado con un tanque medio, sin duda es un tanque que se desempeña bastante bien, si sabes utilizarlo, utilizando sus 10 grados de depresión, utilizando la fuerte armadura que tienes, puedes sin duda hacer algunas cosas bastante bien, pero vamos a pasar a lo que es el juego, ya regresamos señores y señores, vamos a ver este juego en los viñedos, vamos a jugar con Q, otro integrante de Void en su Type 59, como pueden ver el Type 59, yo en este momento no he estado usando el equipamiento de vida extra, he estado usando el de armadura para probarlo, tenemos 1400 de vida y el Type 59 con el equipamiento de vida extra no nos llega, es 1380, por lo tanto podemos ver que este tanque es bastante sólido en cuestiones de vida, de puntos de vida, vamos a utilizar esa hermosa torreta que en mi opinión es una de las que mejor se ve de todo el juego, y este camuflaje que también en mi opinión se ve bastante bien como pueden ver, vamos a ir a esta parte central de los viñedos, utilizar esos grados de depresión, como pueden ver incluso subiendo en esa colina todavía teníamos mucho para abajo, sin ningún problema podemos enfrentar enemigos en estas posiciones, como pueden ver vamos a empezar a utilizar el arma, el arma pueden ver cuánto se abre al momento de apuntar y vamos a enfrentar a este T-54 ligero que está atacando nuestro flanco, aquí vamos a empezar a disparar y vamos a utilizar nuestro peso para hacerle más de 130 de daño, en esta parte nos va a penetrar con su munición estándar precisamente porque estábamos en una posición hacia abajo, y aquí vamos a empezar a pelear en esta zona utilizando la depresión del arma, utilizando la torreta y pues esencialmente es mantener al enemigo enfrente de nosotros, mantener al enemigo pues donde nuestra armadura es fuerte, si dejamos que entren en esta zona nuestro compañero Q-Fox estaría en problemas porque su flanco estaría pues expuesto, entonces voy a lograr más o menos mantener al enemigo inmóvil en esta zona, utilizando mi armadura como pueden ver la torreta rebota tiros, sin duda alguna es una buena torreta aunque tiene los puntos débiles que son sobre todo las escotillas y la parte de arriba del mantalete, y aquí vamos a seguir peleando como pueden ver el arma a veces es un poco ineficiente, puede fallar bastantes tiros y en el momento en el que me quedé quieto para apuntar bien al T-44, el T-44 me pudo disparar a las escotillas y pues penetrar mi armadura sin ningún problema, aquí el BK-100P con un arma bastante poco precisa, le costó un poco de trabajo apuntar a mis escotillas, entonces en el momento en el que yo me moví ya no pudo efectuar el disparo y eso es yo creo que un punto importante que podemos tomar en cuenta, que es sin duda un tanque que tenemos que mantener en movimiento para que su arma se vuelva todavía, bueno para que su armadura se vuelva todavía más eficiente, aquí voy a presionar el BK-100P y aquí van a ver justo en este momento como está apuntando hacia abajo, decide apuntar hacia arriba y penetra la zona de mi torreta, y aquí vamos a simplemente acabar con el AMX que estaba buscando acabar conmigo, el T-44 me dispara en la zona lateral del tanque donde realmente mi armadura es inexistente, y vamos a empezar a usar este BK-100P para cubrirnos el T-44 y asegurarnos de que no acabe con nosotros, porque hemos, digamos que hemos invertido toda la vida de este tanque para mantener este flanco seguro, y pudimos acabar pues con tres tanques, no solo el T-54 ligero, sino que luego fuimos a por el AMX y por el BK-100P, pudimos hacer todo eso porque tenemos suficiente potencia en el arma, suficiente poder de fuego, pero también porque tenemos esa armadura confiable que con un par de tiros que rebote te puede dar mucho más tiempo, y es precisamente lo que sucedió en este momento, y no solo es el hecho de que la armadura rebote, sino que muchas veces los enemigos se detienen para apuntarte y como te mueves fallan los tiros, entonces no es como un gran blanco, es un blanco pequeño en movimiento, por lo tanto, repito, no es solo que rebote los tiros, sino que le complica al enemigo el apuntar, y eso genera problemas para ellos, al fin y al cabo tienen que quedarse quietos para apuntar a los puntos débiles del tanque, y si se quedan quietos es mucho más fácil que este tanque sea efectivo. Espero les haya gustado esta reseña, ¿Ustedes qué piensan del Super Pershing? En mi opinión es un tanque bastante fuerte, no diría que es el mejor tanque premium que pueden comprar, de los que siempre están en la tienda, diría que el T-34 si es mucho más confiable, incluso el Luva, pero el Super Pershing no se queda tan atrás como la mayoría de la gente dice, en mi opinión es un tanque bastante eficiente, es un tanque que puede funcionar si lo haces funcionar correctamente, y es un tanque que si llevas a la zona de los tanques medios y te enfrentas solo contra tanques medios, incluso de tier 7, los tanques medios de tier 7 van a tener muchísimos problemas enfrentándose a tu armadura frontal. Entonces espero les haya gustado, ustedes comenten qué opinan, si les gustó el video denle like, si no les gustó denle dislike, si quieren suscribirse para mantenerse al tanto de todos los videos, y sin más por el momento yo me retiro. ¡Gracias!